En el PSOE de Linares hemos empezado un nuevo curso político. Desde hace 17 días, pues bueno, toda la ciudadanía sabe perfectamente la situación actual y en el panorama que se encuentra nuestro ayuntamiento. El PSOE pasa a ser el mayor grupo de la oposición, representado por diez concejales, y bueno, nosotros pues la oposición tenemos obligaciones y entre ellas es darle, pues bueno, altavoz a las situaciones que se vivan, tanto en los plenos, pero también como en el ayuntamiento, y ser el altavoz de la ciudadanía. Nosotros no estamos aquí ni para poner impedimentos ni para poner zancadillas, todo lo contrario. Nosotros estamos aquí principalmente porque no aporta la ciudadanía y porque nosotros tenemos que velar, porque los proyectos que hemos dejado a media no se han podido tramitar y los que se han comprometido se efectúen y se lleven a cabo. Eso es nuestro principal objetivo que tenemos como grupo de la oposición. Y nosotros no estamos aquí ni para vertir mentiras, ni para atacar, ni para ser impedimento de nada, porque no es lo que hemos venido ni lo que hemos trabajado. Nosotros hemos salido después de once meses, después de una moción de censura, de la cual nos sentimos muy orgullosos, una moción de censura que fue totalmente legal, que no hicimos nada ilegal, en la que demostramos en once meses el trabajo que se vino desarrollando por parte de un grupo de hombres y mujeres que nos pusimos al frente del ayuntamiento y que desde el minuto uno no perdimos, vamos, ningún segundo en trabajar. Diecisiete días, como decía, que este nuevo grupo de Gobierno, con su alcaldesa en cabeza, que está en el ayuntamiento. Muchas promesas, es verdad que tenemos que dejarle un margen de días para que ellos, pues bueno, se pongan a funcionar o más bien a trabajar. Pero es verdad que entre tantos compromisos nos encontramos los martes con tu alcaldesa. La alcaldesa lleva ya tres martes en el ayuntamiento y a día de hoy no ha recibido a ningún ciudadano. Si es verdad que nosotros desde aquí, pues invitamos a que no se olvide que una de las mayores medidas que tenía de su ayuntamiento era los martes con tu alcaldesa y que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que quieren que se le atienda, ya que tienen diferentes problemas y situaciones que no pueden esperar y que son de total urgencia, que se le atienda por parte de, en este caso, la alcaldesa o concejal delegado del área. Ayer tuvimos nuestro primer pleno, donde bueno, se llevaron a cabo los diferentes acuerdos, tanto desde la designación de los corporativos a las diferentes comisiones y consejos, pero también de algo, pues bueno, que como en todos los ayuntamientos y en toda la legislatura siempre crea un poco de crispación y es el tema de los suerdos. Nosotros aquí no venimos a contar mentiras, vuelvo a realzar eso porque no es ninguna mentira, todos los datos que aquí damos los facilitamos tanto a la prensa como a aquel ciudadano que quiera que se lo expliquemos, puede venir o ponerse en contacto con nosotros, no tenemos impedimento ninguno, ya que estos datos son reales, están aprobados en pleno, están recogidos en acta y no hay ninguna mentira. Lo que pasa es que dependiendo quien cuente la historia, pues si tiene una visión u otra. Y es verdad que cuando se habla de una subida importante de dinero, pues claro, queremos maquillarlo, pero para eso está la oposición. Vuelvo a repetir que somos el mayor grupo de la oposición y que tenemos la obligación de dar visibilidad a algo tan importante como es el dinero público, porque es el dinero de todos y de todas las ciudadanas de Linares. Pues allá nos encontramos algo bastante interesante y es que este equipo de Gobierno va a tener cuatro asesores más su auxiliar de grupo que a la ciudadanía de Linares le va a costar 120.000 euros más de lo que ya venía costando con los diferentes auxiliares de grupo que en la anterior legislatura tenía cada grupo político. 120.000 euros, se dice pronto, pero es mucho dinero. Ese dinero será para cuatro asesores más su asesor de grupo. Creo que una corporación de doce concejales, cuatro asesores más su auxiliar de grupo, yo lo veo en exceso, la verdad se ha dicho. Además de que nosotros, como hago referencia en los once meses que hemos estado gobernando, hemos visto como se han hecho desde las diferentes redes sociales de muchos de los concejales que hoy están en el equipo de Gobierno, ataques personales a esa gente que ha estado desarrollando el trabajo de personal de comunicación o de auxiliar de grupo. Ahora ya no dicen nada porque como son ellos los que se benefician y además han subido los sueldos, ya no interesan. Pero bueno, como podéis ver aquí en esta pantalla, esta legislatura, la que acaba de empezar, que no sabemos cómo va a continuar porque lo mismo nos sorprenden y se liberan muchos más. Ahora mismo se han liberado seis personas, ¿vale? Lo mismo de aquí a que termine el año se liberan diez. Nunca sabemos porque ellos cuentan, pues bueno, con su mayoría y también en ciertos momentos, como bien dijo la señora de Lormo, con el apoyo de Vox, que actualmente tiene dos concejales en esta legislatura, y su sueldo, ¿vale? Como podéis ver, comparándolos con los de este equipo de Gobierno que estuvo hace once meses, nos van a costar 80.553,40 euros, ¿vale? Eso es el dinero que se aumenta de los sueldos que se van a poner actualmente. La alcaldesa, que además la alcaldesa tiene dedicación exclusiva solo como alcaldesa. Nuestro compañero Javier Perales era alcalde, pero también llevaba la delegación de función pública, que creo que todos bien sabéis que es un área bastante complicado, ya que al final abarca a todo el personal del ayuntamiento. Ella ha decidido solo tener su dedicación exclusiva, no parece irrespetable, nosotros tenemos que respetar sus decisiones, pero se ha puesto un sueldo el que ha superado el coste del anterior alcalde. Y además seis liberados. Yo quiero hacer referencia, porque allá en este pleno, bueno, pues pudimos ver un poco cómo se nos atacaba. Nosotros, es verdad que en un inicio empezamos con una serie de liberados, después dos, en las que yo me incluyo, dejamos esas liberaciones. Es cierto que nosotros, bueno, nos enfrentábamos a un gobierno de 11 meses y sabíamos, pues, que el tiempo no estaba a nuestro favor y que teníamos que estar 24-7. Y así creo que estuvimos y lo hemos demostrado. Es verdad que nosotros, todos los concejales del PSOE actualmente tenemos un trabajo, no vivimos de la política, porque sería imposible. Y, bueno, pues, los concejales, que yo no voy a entrar, evidentemente, en la vida personal de nadie, que actualmente se liberan en esta nueva corporación, pues, bueno, están en el desempleo, con lo cual, pues, me alegro que hayan pasado de estar desempleados a estar empleados, porque la verdad que, bueno, me gustaría algún día ver la vida laboral de algunos, porque creo que su única cotización ha sido gracias al ayuntamiento de Linares. Entonces, bueno, que no cuenten mentiras. Aquí están los datos. Yo no tengo ningún inconveniente en ponerlo a la disposición de cualquier ciudadano que quiera verlo. Esto no es mentira, esto es una realidad. Esto es lo que nos va a costar de momento, vuelvo a hacer hincapié, porque creo que puede ser que nos encontremos sorpresa con que, con cara a los nuevos presupuestos de 2024, sean más liberados o más subidas de precio. Y es un aumento de 80.553,40 euros, que es bastante y más para un ayuntamiento como el de Linares. Yo, únicamente, pues, bueno, de todas las cosas del pleno, sí que quiero realzar, que ayer escuchamos bastantes cosas interesantes, pero me quedo también con una, que es que el señor Mendoza decía que con el dinero que se nos ha reducido a la asignación de los grupos políticos, que van a comprar un escenario. Yo no sé si… Yo creo que… Bueno, la gente no sabe que las partidas primero que están vinculadas, que no es tan fácil hacer un traspaso de dinero de una partida a otra, pero, además, eso no es tan fácil ni es así. ¿Qué es así como usted se ha comprometido en el pleno? Pues, me alegraría, porque, bueno, es necesario un escenario. Pero creo que dijo algo que no se va a poder cumplir, porque no va a ser tan fácil. Y también, pues, bueno, el tema de los auxiliares de grupo, como hacía referencia, pues, este grupo nos parece bastante, bastante personal, pero, sobre todo, dinero. Además, esto nunca ha existido. Es verdad que siempre todos los grupos políticos han tenido a su personal eventual de confianza, pero esta vez van a pasar de 6.1 a 6.4 más su auxiliar. También nos encontramos que es un ayuntamiento que actualmente no está teniendo transparencia. Nos volvemos a encontrar un ayuntamiento en el que se ve ocultismo. No sabemos, no se nos comunica nada. Las comisiones se constituyeron ayer. Esperemos que cumplan con su palabra y que se vengan haciendo una vez al mes, como bien se dijo ayer. Y, bueno, lo que sí nos encontramos es, una vez más, lo que ya se viene haciendo hace tres años. Es el uso de las redes institucionales como su casa, un uso partidista. Eso es lo que nos encontramos. Fotos en las que se nos vuelve a cortar a los concejales de la oposición, en este caso a los concejales del Partido Socialista, de Linares, y en las que la información no es real, en las que solo cuentan la historia, vuelvo a repetir, a su interés. Entonces, bueno, pues, desde el grupo socialista sí que queremos hacer hincapié que se hará de forma oficial y por escrito esta queja, ya que consideramos que las redes institucionales no están para uso partidista. Y por mucho que ellos tengan aseguradas estos cuatro años de Gobierno, consideramos que no debe de ser así. Y nosotros para eso estamos, para hacer denuncias de lo que consideremos o se considere que no es propio. Así que si no tenéis ninguna pregunta, nosotros sí que desde el PSOE queremos dejar claro que no estamos de acuerdo, que votamos que no a esos salarios, a esas liberaciones, que finalmente, pues bueno, por su mayoría quedó aprobada, pero que no estamos de acuerdo. Y que sí que esperamos que no haya sorpresas y que no haya ni más liberados ni más subidas de sueldos. También quiero hacer hincapié, porque me lo he saltado, es que hoy toma posesión su número dos, que también va a tener una liberación en la diputación, que se nos queda un poco olvidado, que esa persona fue hace cuatro años también alcalde de la ciudad. Y bueno, pueden ver perfectamente en este documento que tenía un elevado sueldo y que lo va a tener también en la diputación y por la asistencia a la Junta de Gobierno local. También creo que es bastante importante que la ciudadanía sepa que por amor al arte, bien poquito. Y ya está. Agradecer, pues bueno, el apoyo que por parte de medios de comunicación, pero también por los ciudadanos estamos teniendo. Y que aquí estamos, vuelvo a repetir, como he empezado mi intervención, para seguir trabajando a la disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas que lo necesiten. Para empezar, vamos, y aquí te puedo dar los datos, los concejales que yo en un inicio estuve liberadas, cobrábamos muchísimo menos de los concejales que actualmente se han liberado. Pero aparte, nosotros empezamos, es verdad, con seis concejales. Dos después, como la señora Camacho y una que habla, dejamos la liberación y pasamos solo a cobrar indemnizaciones por la asistencia a comisiones. Y es como hacía referencia antes, es verdad, que nosotros entrábamos en una conmoción de censura en la que sabíamos que teníamos poco tiempo y pues nos teníamos que poner a trabajar. Vuelvo a hacer referencia, no a echar en cara lo que nos habíamos encontrado, sino a trabajar y a buscar soluciones y, bueno, era la única manera de poder dedicarnos exclusivamente al ayuntamiento. Si hubiésemos entrado para cuatro años, pues yo le puedo asegurar que las liberaciones hubiesen sido muchísimo menos porque al final todos tenemos un trabajo y, bueno, mejor o peor hubiésemos podido compaginar con nuestro cargo político. El presidente del PSOE, en el momento que pasa en el día de las elecciones, por parte de nuestro secretario general, Javier Perales, se pone a disposición de, bueno, en este caso de la alcaldesa, auxiliadora del Olmo. Es verdad que ellos sí que tienen una primera reunión, pues al final, como vengo haciendo referencia, porque nosotros somos diez concejales dentro de los veinticinco, nosotros nos ponemos a disposición, y lo he dicho al inicio de esta rueda de prensa, que estamos aquí para trabajar, y por parte del actual equipo de gobierno, pues la verdad que no hemos encontrado todavía, pues esa reunión que también tienen ellos que propiciarla, ya que ellos son los que ahora mismo, dice, están muy ocupados y que no, como vengo a hacer referencia, ya hemos hablado antes, no tienen mucho tiempo, pero es verdad que nosotros estamos aquí para lo que se necesite, porque es verdad que nosotros venimos de gobernar, de estar al frente de la concejalía, y no tenemos ningún inconveniente, y así se lo hemos hecho saber. Los políticos cambiamos, pero los funcionarios no, es decir, los técnicos saben perfectamente el trabajo que hay. Yo cuando hablo de mí personalmente, me encontré una serie de cosas, y yo me puse a trabajar con el técnico correspondiente, me saco la documentación, me la preparé, me la estudié y a trabajar. Yo creo que, bueno, que a lo mejor, es verdad que es pronto, porque hace diecisiete días que tomaron posesión, pero a lo mejor, pues, están perdiendo el tiempo, o están invirtiendo el tiempo en cosas que a lo mejor no son tan prioritarias. Pero, bueno, solo deciden ellos, porque al final ellos son quien gobierna y quien estructuran su planificación de trabajo. Como he hecho referencia, nosotros no vemos transparencia, es verdad que nos gustaría que la agenda de la alcaldesa fuese también pública, como durante once meses el compañero Javier Perales la ha estado haciendo, sí, nos gustaría, porque al final ella se debe a la ciudadanía, y nos gustaría también que su agenda fuese pública, porque es interesante saber dónde se encuentra la alcaldesa y con quién se reúne y a quién atiende. Y creemos que eso, por lo que estamos viendo, no va a ser así, no va a haber esa transparencia con la que hemos estado conviviendo estos once meses por parte del PSOE. Como grupo político, bueno, pues, también tenemos nuestra opinión. A lo mejor es que, como antes nos hacía la pregunta, es que no ha habido esa reunión para planificar también un funcionamiento. Concejales no son solo los doce que tienen delegaciones, somos veinticinco, aunque no tengamos delegación. Y es verdad que por parte de nuevo grupo de gobierno, pues, yo creo que no ha habido ese entendimiento, o ese acercamiento, incluso esa planificación. Yo creo que, bueno, que debería de preguntarle a vos, pero que a lo mejor a ellos, pues, creo que esa abstención es porque es más que evidente, ochenta mil euros más. Y lo primero que ellos dijeron al entrar a este ayuntamiento es que ellos no iban a estar a favor de cosas que incrementasen sueldo, y así lo votaron ayer.